Ahora sí póngase la máscara. ¡Gracias! ¿Con los dos se siente mejor o no? Sí. Solo con la nariz, no, 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 el oxígeno, el oxígeno, con este y con este se siente mejor, sin esto, solo con el otro, no, solo con este tampoco, con los dos. Quiero enseñar esto, que le hemos tomado, cómo baja la saturación, cuando se quite el oxígeno y cómo sube cuando le pone, etc. Para ayudar a otras personas. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Sí? Porque tengo que mostrar lo que yo le... ¿Sí? ¿No hay problema? Ok. Ya, perfecto. Entonces vamos a enviar el video para que lo vean. Con la cánula, como le dije, saturada a 67. Lo apuntaba acá. Le subí, ¿no? Porque usted, le dije, ¿no? Le subí el aire, estaba en 7 nomás. Le subí a 15 y usted se sintió mejor, ¿no? Y esto subió a 78, pero todavía era bajo. Ya ahora con la máscara está en 98. Eso es lo que le hace faltar el aire. Claro. Voy a hacer eso. ¿Está bien? Ya, muy bien.